Millian Gallego valora los proyectos de muchos jóvenes en su papel como jurado en los Premios Nacionales de Teatro Buero Vallejo. La invitada de Pasapalabra ha querido destacar esa labor en el programa, y ha contado que está mirando a más de 3.000 chavales entre 12 y 18 años. Hay que verlos con mucho amor porque un premio te puede cambiar, y te puede dar alas confesaba la actriz en Pasapalabra. Además, la invitada ha tenido un mensaje con mucho cariño para Roberto Leal. Descubre su bonito mensaje para los jóvenes. Por si también te interesa. Rafa se la juega en el rosco, y manda a Orestes a la silla azul en Pasapalabra. ¡Suscríbete al canal!